Vámonos al core Meloginio Activo Llego de la droga El Fabio, hijo de puta Jambi Sinfónico Los Futuramos Open Music Bienfavo Como el tal G4, cabrón A mis enemigos los llevo ajorados Tres peines vaciados Y asegurados Los Ángeles de mi difunto a mi lado Por virao te dejamos tirados A mis enemigos los llevo ajorados Tres peines vaciados Y asegurados Los Ángeles de mi difunto a mi lado Por virao te dejamos tirados A mis enemigos los llevo ajorados Tres peines vaciados Y asegurados Los Ángeles de mi difunto a mi lado Por virao te dejamos tirados A mis enemigos los llevo ajorados Tres peines vaciados Y asegurados Los Ángeles de mi difunto a mi lado Por virao te dejamos tirados Me marearon el bro del virao Se cayó al otro día Tengo la sangre prendida Esta gente están confundidas, se nota que andan bien perdidas Sabes, las reglas de Vira te mueren, se prestan hasta las mujeres Te vamos a matar, saldrá en noticias, nosotros tenemos poderes Los dulces en la casa no envuelvan la masa, tus sesos por fuera las balas trapasan Me despejo con pa' la mía que dicen que soy primo al negro de WhatsApp Paso por mil, esta es una desgracia, se la viven pero son falacias Sin diploma trabajamos en farmacia, enviamos sustancias pa' Asia Gastilleros del barrio, pistolas y rifles hay varios Crecí con los sicarios, el miedo lo deja en el armario Gastilleros del barrio, pistolas y rifles hay varios Crecí con los sicarios, yo tengo cojones, tú tienes ovarios A mis enemigos los llevo a jorao, tres peines vaciao y asegurao Los ángeles de mi difunto a mi lado, por virao te dejamos tirao A mis enemigos los llevo a jorao, tres peines vaciao y asegurao Los ángeles de mi difunto a mi lado, por virao te dejamos tirao A mis enemigos los llevo a jorao, tres peines vaciao y asegurao Los ángeles de mis difuntos ha mirado, por virado te dejamos tirado. A mis enemigos los llevo ajorado, tres peines vaciado y asegurado. Los ángeles de mis difuntos ha mirado, por virado te dejamos tirado. Mi vieja me dice que andé con cuidado, que en este mundo hay mucho prestado. Cualquiera te tira un pescado, se tumban que eres lo tuyo confiscao. Sello tu ruta, se chingan tus putas, a nombre de ti beneficios disfrutan. Pero el día en que me tumben, tengo locos por mí y te ejecutan. No te salvas ni babalao, tengo dementes por todos lados. Me quieren tumbar, los tengo velao, porque el negrito tiene su melao. Rilloncito la F y Cristian PZ, que en paz descansen todos los difuntos. Que me enseñaron a hacerle esta receta. Castilleros del barrio, pistolas y rifles hay varios. Crecí con los sicarios, el miedo lo deja en el armario. Castilleros del barrio, pistolas y rifles hay varios. Crecí con los sicarios, yo tengo cojones, tú tienes ovarios. A mis enemigos los llevo ajorado, tres peines vaciado y asegurado. Los ángeles de mi difunto a mi lado, por virao te dejamos tirado. A mis enemigos los llevo ajorado, tres peines vaciado y asegurado. Los ángeles de mi difunto a mi lado, por virao te dejamos tirado. A mis enemigos los llevo a jorao, tres peines vaciao y asegurao Los ángeles de mis difuntos a mi lado, por virao te dejamos tirao A mis enemigos los llevo a jorao, tres peines vaciao y asegurao Los ángeles de mis difuntos a mi lado, por virao te dejamos tirao ¿Qué hizo, cabrón? El Fabio, hijueputa Jambi, Forfake Music, Toma activo que iba a la droga Dímelo, Genio, Sinfónico Con dulce, puñeta, Puerto Rico activo, siempre el 35 Y que se vire, se va a morir, cabrón De una familia, el que rompa la cadena, se le va a partir las manos de uno Jueguta, ¿oíste? Díselo, Bazooka Puñera, hasta más tío Cristian PZ, AF Un par del que hace el chulo, un par del que hace el dientón El IESEL, no más tío, puñera, no vamos a descaer Dímelo, Cristian Los míos Yo, yo, ma Me tiré esa guasiala, jefe AFAMA, hijueputa ¡Gracias!